El alcalde de Caimós, Waldo Muñiz, pide la salida del gerente de transportes, Marcos Hinojosa Requena. Esto porque la autoridad de Dildol tilda de ineficiente, ya que no solucionó los problemas de movilidad que se dan dentro de su distrito. Que de una vez por todas queremos solución inmediata al problema de transporte. Ahora, no es que lo estamos haciendo al mes, a los dos meses, a los tres meses, más de dos años, y con la misma persona. Yo pienso en lo particular en la municipalidad de Caimós, cuando un funcionario no responde, Marcos Hinojosa. Simplemente, o lo cesamos o lo rotamos. ¿Qué estamos esperando? La autoridad de Dildol destaca que Hinojosa Requena lleva tres años en el carro y que no ha hecho nada por el transporte de Arequipa. Por lo cual es necesario que dé un paso al costado en esta complicada situación. Los hechos lo demuestran. El transporte público en Caimós no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y hemos fijado, hemos conversado n veces. Se han firmado varias actas, se han fijado varios plazos. Y todos ellos se han incumplido. En consecuencia, ¿qué es lo que queda hacer? ¿A quién hay que exigirle? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para la solución del problema de transporte? A pesar que la municipalidad distrital de Caimós dio varias propuestas de solución a esta problemática, la gerencia de transportes no se dio la molestia de analizarlas, así como lo indica Oswaldo Muñiz. Mire, la solución del problema de transporte le corresponde a la municipalidad provincial. Sin embargo, ante su inoperancia, nosotros estamos ofreciendo o proponiendo soluciones. Dentro de eso, una de ellas es el tema del establecimiento de una ruta envolvente, digamos en ambos sentidos, diríamos a manera de tenaza, ¿no es cierto? Que entre por Cerro Colorado y salga por Caima y viceversa, para la zona intermedia de Caima. Estamos hablando concretamente de Bolonés y la Atomía, Sequía Alta, Juan Velasco, entre otros. Por ahora, este problema viene generando discrepancias entre la comuna distrital de Caima, quien viene siendo perjudicada por el constante maltrato que sufre la población por parte del sector transporte, y también el municipio provincial que durante el periodo que se encuentra a su cargo no realizó cambios dentro de este distrito.